La piqueta derrumba las instalaciones preexistentes para dar paso a la construcción de un café-concierto que con el nombre de Scala, el Teatro Aristocrático, se inaugura el 7 de mayo de 1908 estrenando la Revier de Scala. Este café-concierto, como muchos otros que conoció nuestra ciudad, para ese entonces era, según describe el coronel José María Calaza, en su libro Teatros, editado en 1910, un lugar de concurrencia exclusivamente masculina, dado a que en sus escenarios se entonaban canciones de letra algo libre y a veces del todo, impidiendo la concurrencia de señoras y niñas. El 1 de octubre de 1915, y vaya uno a saber por qué avatares del negocio, el señor José Costa aparece como nuevo dueño de la propiedad e inaugura en el mismo lugar el Teatro Esmeralda, dándole a la sala características más familiares e introduce meses después la gran novedad, el cinematógrafo. Ya en ese escenario, debutan Gardel, Razano y Gloria Guzmán. El 13 de agosto de 1922, se realizan las últimas funciones del Teatro Esmeralda. El 14 de agosto de ese mismo año, sin solución de continuidad, se inaugura el Teatro Maipo, cuyo nuevo dueño, un francés de apellido Lombard, y la empresa de Humberto Cairo, anuncian en Esmeralda 443, nueva y definitiva dirección, grandes estrenos teatrales y cinematográficos. Se supone que el nombre Maipo se debe a que Cairo era chileno. El 13 de julio de 1928, se contrata para la temporada 1929 como empresario Alberto Novión y se encarga la dirección artística Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. Para ese entonces, el dueño de la propiedad es el señor Carlos Holguín y Luis César Amadori, quien había dejado el Teatro Cervantes, comienza a incursionar como autor en el Maipo. El 21 de noviembre de ese año, el teatro sufre su primer incendio durante la representación de Orreboa d'Olievili, dos estrellas del Casino de París y Vértigo, con las famosas hermanas Pinillos y Manuel Rico. Había 300 personas en la sala y resultaron contusos los principales artistas. El 27 de abril de 1929, se reabren las puertas del teatro, totalmente refaccionado por el arquitecto Valentín Brodsky, y todos los medios de prensa describen el nuevo estilo del Teatro Maipo. En 1933, el día 23 de mayo, debuta en ese escenario Lola Membrívez. estrena ahí varias obras, incluida Bodas de Sangre, cuya última función, el día 7 de agosto de ese año, es realizada en homenaje a García Lorca. En esos años, ya brillaban en la marquesina del Maipo los nombres de Pepe Arias, Libertad de la Marque, Pedro Cuartucci, Juan Carlos Torri y el excepcional Florencio Parravicini. Para el 6 de septiembre de 1943, se anunciaba la presencia de Alberto Anchar, Sofía Bozán, Marcos Caplán, Pablo Palitos y la estrella cubana Rita Montaner en la revista Apaga la Luz Mariposa, Apaga la Luz, en tres funciones diarias, matizadas con una función del inquilino, un espectáculo real familiar. Ese mismo día se produce el segundo incendio. El teatro cierra por dos meses. El 29 de octubre de 1943, se reabren las puertas del Maipo con la revista dirigida por Antonio Botta y Marcos Bronenberg, titulada Volvieron las Oscuras Golondrinas y la obra Pucha que son lindas las noches oscuras, con Bozán, Anchar, Caplán y la folclorista brasilera Deolinda Sarabia. En diciembre de 1943, ya se lo publicita como único teatro con refrigeración y se estrena una revista con el intencionado título Para Frescura la Nuestra. Ya era dueño de la sala Luis César Amadori y bajo su dirección, comienza la etapa más brillante del Teatro Maipo. La calle por ella que ya le abandonó Yo falo porque esa dona ya mora en mi barro Recuperar en estas líneas todo el tiempo. Los nombres de las estrellas que contribuyeron a su fulgor es prácticamente imposible, pues seguramente se pecaría por omisión. Pero baste decir que Tita Merelo, Adolfo Estray, Nélida Roca y Nini Marshall son parte de una nómina impresionante que culmina en la década del 70 con los nombres de Nélida Lovato, Tato Bores, Carlos Perciavale, Moria Kazan y Antonio Gazalla. El resto, hasta hoy, es historia conocida. Sensación jamás he vivido Sensación de amor sin pasar El saber que nuestra vida Llevo en la fiebre sin saber la causa Tengo fiebre En mi busto Fiebre por la noche también En mis piernas Fiebre por la noche también Fiebre Todo el mundo siente fiebre Todo el mundo como yo Y esta fiebre Que me quema Me devora sin compasión Me devora sin compasión Me devora sin compasión Fiebre Fiebre Un momento de silencio Gente trabajando Esta es la ciudad en que vivimos La ciudad con menos luz Más rumores y mayor cantidad de generales Una de las ciudades más importantes del mundo Aquí está nuestro gigantesco río de la plata Llenando de humedad a los Buenos Aires Este magnífico río convierte la ciudad en el purgatorio de los asmáticos Y este es el famosísimo obelisco Nadie sabe para qué está, ni para qué sirve, ni qué significa El país, dicen los diarios, está lleno de idiotas útiles Seguramente estos tienen en el obelisco su monumento nacional Lo importante que sirvió el obelisco para construir a su alrededor Una plaza que el cruzarla hasta hace poco tiempo era hazaña para magos Hoy los que la cruzan, gracias a un confuso sistema de semáforos Colocados cada tres metros Son llamados con toda justicia los sobrevivientes Aviones sobre la capital Fecha patria o podrida Ciudadanos, no se equivoquen Por si acaso, no dejen de ponerse la escarapela y comprar vino en el almacén Y esta es la ciudad que quedó azul La ciudad más inteligente del orbe Cuyos habitantes se han ingeniado para arreglar de tal manera el calendario Que jamás coincida una huelga con un planteo No se preocupen, señoras y señores Estamos celebrando un paro general de 15 segundos Y la embajadora salió a recorrer el mundo con su programa de paz Estuvo en mil sitios Con blancos y negros Rojos y amarillos Primero estuvo en París La embajadora se desnudó en pleno Champs-Élysées Frente al Arco de Triunfo Un día sábado a las 7 de la noche Pero pasó completamente desapercibida La confundieron con una artista del Poli Berger Ensayando al aire libre un estriptiz callejero La embajadora luego de bañarse sin ropas en la fontana de Trevi Paseó en góndola por el Adriático Disfrazada de gaucho Pasó sin pena ni gloria Fue acusada de falta de originalidad Liz Taylor en Italia había hecho toda clase de merengues Moscú, Rusia La embajadora se presentó completamente desnuda Un domingo a las 3 de la tarde en la Plaza Roja de Moscú Atestada de felices ciudadanos moscovita Tomando sol de la república Totalmente gratis La embajadora desnuda fue proclamada camarada socialista Y no fue ni siquiera amonestada por la policía rusa Porque comprobaron que la embajadora en cueros Era igual que cualquier otra mujer rusa O poco más o menos Broadway, New York Paseando completamente sin ropa por Manhattan La embajadora fue confundida por la habitante de un amigo país sudamericano Mostrando al público su desnudez en son de protesta Diciendo que así habían quedado en su país Después de la aplicación del plan de ayuda y alianza para el progreso Escadilla Circus, Londres La embajadora hizo striptease aquí Un día de invierno a las 9 de la noche No la vio nadie Por la espesa niebla reinante Debió vestirse nuevamente ante la fría indiferencia londinense No fue ni siquiera invitada al Palacio Real Buenos Aires En la capital argentina no tuvo mayor éxito la embajadora Se desnudó el día que Azules y Colorado jugaron ese partido amistoso Disputado últimamente Donde se puso en juego la Copa Verna La gente cuando la vio sin ropas Creyó que se trataba de una vecina del Parque Avellaneda Sorprendida bañándose en el momento de ordenarse la evacuación de la zona A pesar de todo Y gracias a su perseverancia La pacífica embajadora cumplió su optimista y fresco programa Siendo nombrada Premio Nobel de la Paz Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué camina, niño! ¡Ay, ay, ay, ay! Enciéndanse las nuevas luces del viejo barriete Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astell Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen desaparecer Prepárense Fractraquinado y arapostelame Siempre es igual Cartón pintado y un fondo musical Disimular El espectáculo debe continuar La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y por adentro ganas de llorar El music hall Es judígalan eterna como el sol O el nadie aquel Que espera un día cantar Como Garvey Una canción La moda cambia No La fascinación A escena los artistas Mientras el mundo exista No se suspende La fusión La fusión La fusión La seas La fusión ¡Oh, te atrobaigo! 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 Ya lo mancha presentamos una nueva producción Descantamos las paredes para revivir la sensación Y Atrobaico ha presentado una nueva producción Descantamos las paredes para una sensación Sensación, sensación, sensación Cuarenta años son cuarenta cartas que el tiempo barajó con su albedrío Y que hoy están en el recuerdo mío donde el más frío corazón se ensarta ¡Miau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Alberto Anchar, Lizy Lott, Sal Angélica, Alejandra Romanov, Elizabeth Aidil, Oscar Balichelli. Atracción folclórica, Los Ranqueles, Atracción Insólita, Herman, las mundialmente famosas The Royal Blue Bell Girls. Dirección musical, Horacio Malvichino. Dirección coreográfica y montaje, Ricardo Ferrante. Dirección, Antonio Prat. Producción, Alberto González. Cuando Don Juan de Garay realizó el primer reparto de tierras en la época colonial y entregó el 17 de octubre de 1580 una parcela al Hidalgo Hernando de Mendoza, no imaginó que el solar que más adelante se reconocería como ubicado en la calle Esmeralda 445-447 de la capital federal iba a convertirse en la catedral del espectáculo porteño. Corría 1892 y en ese entonces el propietario de ese solar era el señor Corradi, quien lo había entregado en explotación a la empresa del señor Barrera. Tampoco ellos imaginaron el brillante destino que aguardaba a esa propiedad. Ya en 1906, la piqueta derrumba las instalaciones preexistentes para dar paso a la construcción de un café-concierto que con el nombre de Scala, el Teatro Aristocrático, se inaugura el 7 de mayo de 1908 estrenando la Revier de Scala. Este café-concierto, como muchos otros que conoció nuestra ciudad, para ese entonces era según describe el coronel José María Calaza en su libro Teatros, editado en 1910, un lugar de concurrencia exclusivamente masculina, dado a que en sus escenarios se entonaban canciones de letra algo libre y a veces del todo, impidiendo la concurrencia de señoras y niñas. El primero de octubre de 1915, y vaya uno a saber por qué avatares del negocio, el señor José Costa aparece como nuevo dueño de la propiedad e inaugura en el mismo lugar el Teatro Esmeralda, dándole a la sala características más familiares e introduce meses después la gran novedad, el cinematógrafo. Ya en ese escenario, debutan Gardel, Razano y Gloria Guzmán. Es la de artista, pues el arte, todo lo conquista. El 13 de agosto de 1922, se realizan las últimas funciones del Teatro Esmeralda. El 14 de agosto de ese mismo año, sin solución de continuidad, se inaugura el Teatro Maipo, cuyo nuevo dueño, un francés de apellido Lombard, y la empresa de Humberto Cairo, anuncian en Esmeralda 443, nueva y definitiva dirección, grandes estrenos teatrales y cinematográficos. Se supone que el nombre Maipo se debe a que Cairo era chileno. El 13 de julio de 1928, se contrata para la temporada 1929, como empresario Alberto Novión, y se encarga la dirección artística, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. Para ese entonces, el dueño de la propiedad, es el señor Carlos Holguín, y Luis César Amadori, quien había dejado el Teatro Cervantes, comienza a incursionar como autor en el Maipo. El 21 de noviembre de ese año, el teatro sufre su primer incendio, durante la representación de Orreboa d'Olievili, dos estrellas del Casino de París, y Vértigo, con las famosas hermanas Pinillos y Manuel Rico. Había 300 personas en la sala, y resultaron contusos los principales artistas. El 27 de abril de 1929, se reabren las puertas del teatro, totalmente refaccionado por el arquitecto Valentín Brodsky, y todos los medios de prensa describen el nuevo estilo del Teatro Maipo. En 1933, el día 23 de mayo, debuta en ese escenario Lola Membríves, estrena ahí varias obras, incluida Bodas de Sangre, cuya última función, el día 7 de agosto de ese año, es realizada en homenaje a García Lorca. En esos años, ya brillaban en la marquesina del Maipo, los nombres de Pepe Arias, Libertad de la Marque, Pedro Cuartucci, Juan Carlos Torri, y el excepcional Florencio Parravicini. Para el 6 de septiembre de 1943, se anunciaba la presencia de Alberto Anchar, Sofía Bozán, Marcos Caplán, Pablo Palitos, y la estrella cubana Rita Montaner, en la revista Apaga la Luz Mariposa, Apaga la Luz, en tres funciones diarias, matizadas con una función del inquilino, un espectáculo real familiar. Ese mismo día, se produce el segundo incendio, el teatro cierra por dos meses. El 29 de octubre de 1943, se reabren las puertas del Maipo, con la revista dirigida por Antonio Botta y Marcos Brunenberg, titulada Volvieron las oscuras golondrinas, y la obra Pucha que son lindas las noches oscuras, con Bozán, Anchar, Caplán, y la folclorista brasilera Deolinda Sarabia. En diciembre de 1943, ya se lo publicita como único teatro con refrigeración, y se estrena una revista con el intencionado título para frescura la nuestra. Ya era dueño de la sala Luis César Amadori, y bajo su dirección, comienza la etapa más brillante del teatro Maipo. La ciudad es por ella que ya le abandonó, que yo falo porque esta dona ya mora en mi barracio, a beira de ser un regato, de un bosque en flor, de día de lavar roupa, de noche de me echa a boca, y así vamos viviendo de amor. Recuperar en estas líneas todos los nombres de las estresas que contribuyeron a su fulgor es prácticamente imposible, pues seguramente se pecaría por omisión. Pero baste decir que Tita Merelo, Adolfo Estrae, Nélida Roca, y Nini Marshall son parte de una nómina impresionante, que culmina en la década del 70 con los nombres de Nélida Lovato, Tato Bores, Carlos Perciavale, Moria Kazán, y Antonio Gazaya. El resto, hasta hoy, es historia conocida. Sensación jamás de mi vida, sensación de amor sin pasar, el saber que nuestra vida lleva la fiebre sin saber la causa, tengo fiebre. En mi busto, fiebre por la noche también. En mis piernas, fiebre por la noche también. Todo el mundo siente fiebre, todo el mundo baja allá. Y esta fiebre que me quema, me devora sin compasión, me devora sin compasión, me devora sin compasión. ¡Fiebre! 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 Un momento de silencio. Gente trabajando. Esta es la ciudad en que vivimos. La ciudad con menos luz, más rumores y mayor cantidad de generales. Una de las ciudades más importantes del mundo. Aquí está nuestro gigantesco río de la Plata, llenando de humedad a los Buenos Aires. Este magnífico río convierte la ciudad en el purgatorio de los asmáticos. Y este es el famosísimo obelisco. Nadie sabe para qué está, ni para qué sirve, ni qué significa. El país, dicen los diarios, está lleno de idiotas útiles. Seguramente estos tienen en el obelisco su monumento nacional. Lo importante que sirvió el obelisco para construir a su alrededor una plaza, que el cruzarla hasta hace poco tiempo era hazaña para magos. Hoy los que la cruzan, gracias a un confuso sistema de semáforos colocados cada tres metros, son llamados con toda justicia los sobrevivientes. Aviones sobre la capital, fecha patria o podrida. Ciudadanos, no se equivoquen, por si acaso, no dejen de ponerse la escarapela y comprar vino en el almacén. Y esta es la ciudad que quedó azul, la ciudad más inteligente del orbe, cuyos habitantes se han ingeniado para arreglar de tal manera el calendario que jamás coincida una huelga con un planteo. No se preocupen, señoras y señores, estamos celebrando un paro general de 15 segundos. Y la embajadora salió a recorrer el mundo con su programa de paz. Estuvo en mil sitios, con blancos y negros, rojos y amarillos. Primero estuvo en París. La embajadora se desnudó en pleno Champs-Élysée, frente al Arco de Triunfo, un día sábado a las 7 de la noche, pero pasó completamente desapercibida. La confundieron con una artista del Poli Berger, ensayando al aire libre un estriptiz callejero. La embajadora, luego de bañarse sin ropas en la fontana de Trevi, vació en góndola por el Adriático, disfrazada de gaucho. Pasó sin pena ni gloria. Fue acusada de falta de originalidad. Liz Tyler, en Italia, había hecho toda clase de merengue. Moscú, Rusia. La embajadora se presentó completamente desnuda, un domingo a las 3 de la tarde, en la Plaza Roja de Moscú, atestada de felices ciudadanos moscovita, tomando sol de la república, totalmente gratis. La embajadora desnuda fue proclamada camarada socialista, y no fue ni siquiera amonestada por la policía rusa, porque comprobaron que la embajadora en cueros era igual que cualquier otra mujer rusa, o poco más o menos. Broadway, New York. Paseando completamente sin ropa por Manhattan, la embajadora fue confundida por la habitante de un amigo país sudamericano, mostrando al público su desnudez en son de protesta, diciendo que así habían quedado en su país, después de la aplicación del plan de ayuda y alianza. Para el progreso. Escadir y el Circus, Londres. La embajadora hizo striptease aquí un día de invierno a las 9 de la noche. No la vio nadie, por la espesa niebla reinante. Debió vestirse nuevamente ante la fría indiferencia londinense. No fue ni siquiera invitada al Palacio Real. Buenos Aires, en la capital argentina no tuvo mayor éxito la embajadora. Se desnudó el día que Azules y Colorados jugaron ese partido amistoso, disputado últimamente, donde se puso en juego la Copa Verna. La gente, cuando la vio sin ropas, creyó que se trataba de una vecina del Parque Avellaneda, sorprendida bañándose en el momento de ordenarse la evacuación de la zona. A pesar de todo, y gracias a su perseverancia, la pacífica embajadora cumplió su optimista y fresco programa, siendo nombrada Premio Nobel de la Paz. ¡Adiós! Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, ¡Puede volver! El bailarín que imitaba a Fred Asté, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas, que hacen el mundo desaparecer. ¡Prepárense! ¡Frag trajinado y arapos de lames! ¡Siempre es igual! ¡Cartón pintado y un fondo musical! ¡Disimular! El espectáculo debe continuar, la concurrencia espera, sonrisas por afuera, y por adentro ganas de llorar. ¡Cartón pintado y un fondo musical! Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión Mientras el mundo exista, no se suspende la fusión MIAO 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 Dirección musical Horacio Malvichino Dirección coreográfica y montaje Ricardo Ferrante Dirección Antonio Prat Producción Alberto González Cuando Don Juan de Garay realizó el primer reparto de tierras en la época colonial y entregó el 17 de octubre de 1580 una parcela al Hidalgo Hernando de Mendoza no imaginó que el solar que más adelante se reconocería como ubicado en la calle Esmeralda 445-447 de la capital federal iba a convertirse en la catedral del espectáculo porteño Corría 1892 y en ese entonces el propietario de ese solar era el señor Corradi quien lo había entregado en explotación a la empresa del señor Barrera tampoco ellos imaginaron el brillante destino que aguardaba a esa propiedad ya en 1906 la piqueta derrumba las instalaciones preexistentes para dar paso a la construcción de un café concierto que con el nombre de Scala, el teatro aristocrático se inaugura el 7 de mayo de 1908 estrenando la Revier de la Scala este café concierto como muchos otros que conoció nuestra ciudad para ese entonces era según describe el coronel José María Calaza en su libro Teatros editado en 1910 un lugar de concurrencia exclusivamente masculina dado a que en sus escenarios se entonaban canciones de letra algo libre y a veces del todo impidiendo la concurrencia de señoras y niñas el primero de octubre de 1915 y vaya uno a saber por qué avatares del negocio el señor José Costa aparece como nuevo dueño de la propiedad e inaugura en el mismo lugar el Teatro Esmeralda dándole a la sala características más familiares e introduce meses después la gran novedad el cinematógrafo ya en ese escenario debutan Gardel, Razano y Gloria Guzmán el 13 de agosto de 1922 se realizan las últimas funciones del Teatro Esmeralda el 14 de agosto de ese mismo año sin solución de continuidad se inaugura el Teatro Maipo cuyo nuevo dueño un francés de apellido Lombard y la empresa de Humberto Cairo anuncian en Esmeralda 443 nueva y definitiva dirección grandes estrenos teatrales y cinematográficos se supone que el nombre Maipo se debe a que Cairo era chileno el 13 de julio de 1928 se contrata para la temporada 1929 como empresario Alberto Novión y se encarga la dirección artística Manuel Romero y Luis Bayón Herrera para ese entonces el dueño de la propiedad es el señor Carlos Holguín y Luis César Amadori quien había dejado el Teatro Cervantes comienza a incursionar como autor en el Maipo el 21 de noviembre de ese año el teatro sufre su primer incendio durante la representación de Orreboa d'Olievili dos estrellas del Casino de París y Vértigo con las famosas hermanas Pinillos y Manuel Rico había 300 personas en la sala y resultaron contusos los principales artistas el 27 de abril de 1929 se reabren las puertas del teatro totalmente refaccionado por el arquitecto Valentín Broski y todos los medios de prensa describen el nuevo estilo del Teatro Maipo en 1933 el día 23 de mayo debuta en ese escenario Lola Membrives estrena ahí varias obras incluida Bodas de Sangre cuya última función el día 7 de agosto de ese año es realizada en homenaje a García Lorca en esos años ya brillaban en la marquesina del Maipo los nombres de Pepe Arias Libertad de la Marque Pedro Cuartucci Juan Carlos Torri y el excepcional Florencio Parravicini para el 6 de septiembre de 1943 se anunciaba la presencia de Alberto Anchar Sofía Bozán Marcos Caplán Pablo Palitos y la estrella cubana Rita Montaner en la revista Apaga la luz mariposa Apaga la luz en tres funciones diarias matizadas con una función del inquilino un espectáculo real familiar ese mismo día se produce el segundo incendio el teatro cierra por dos meses El 29 de octubre de 1943 se reabren las puertas del Maipo con la revista dirigida por Antonio Botta y Marcos Brunenberg titulada Volvieron las oscuras golondrinas y la obra Pucha que son lindas las noches oscuras con Bozán Anchar Caplán y la folclorista brasilera Deolinda Sarabia En diciembre de 1943 Ya se lo publicita como único teatro con refrigeración y se estrena una revista con el intencionado título Para frescura la nuestra Ya era dueño de la sala Luis César Amadori y bajo su dirección comienza la etapa más brillante del teatro Maipo de la calle por ella que ya me abandonó Yo falo porque esa dona ya mora no mi barro a beira de si un regato de un bosque en flor de día de lavar ropa de noche de fecha a boca y así vamos viviendo de amor Si acaso você chegase no mi chaco encontrar Recuperar en estas líneas todos los nombres de las estrellas que contribuyeron a su fulgor es prácticamente imposible pues seguramente se pecaría por omisión pero basta decir que Tita Merelo Adolfo Estrae Nelly da Roca y Nini Marshal son parte de una nómina impresionante que culmina en la década del 70 con los nombres de Nelly da Lovato Tato Bores Carlos Perciavale Moria Kazan y Antonio Gazalla El resto hasta hoy es historia conocida sensación jamás de mi vida sensación de amor sin falsa el saber que nuestra vida llegó a la fiebre sin saber la causa tengo fiebre en mi gusto en mi gusto fiebre por la noche también en mis piernas fiebre por la noche también todo el mundo siente fiebre todo el mundo lo bajo y esta fiebre que me quema me devora sin compasión me devora sin compasión me devora sin compasión y esta fiebre un momento de silencio gente trabajando esta es la ciudad en que vivimos la ciudad con menos luz más rumores y mayor cantidad de generales una de las ciudades más importantes del mundo aquí está nuestro gigantesco río de la plata llenando de humedad a los buenos aires este magnífico río convierte la ciudad en el purgatorio de los asmáticos y este es el famosísimo obelisco nadie sabe para qué está ni para qué sirve ni qué significa el país dicen los diarios está lleno de idiotas útiles seguramente estos tienen en el obelisco su monumento nacional lo importante que sirvió el obelisco para construir a su alrededor una plaza que el cruzarla hasta hace poco tiempo era hazaña para magos hoy los que la cruzan gracias a un confuso sistema de semáforos colocados cada tres metros son llamados con toda justicia los sobrevivientes aviones sobre la capital fecha patria o podrida ciudadanos no se equivoquen por si acaso no dejen de ponerse la escarapela y comprar vino en el almacén y esta es la ciudad que quedó azul la ciudad más inteligente del orbe cuyos habitantes se han ingeniado para arreglar de tal manera el calendario que jamás coincida una huelga con un planteo no se preocupen señoras y señores estamos celebrando un paro general de 15 segundos y la embajadora salió a recorrer el mundo con su programa de paz estuvo en mil sitios con blancos y negros rojos y amarillos primero estuvo en París la embajadora se desnudó en pleno Champs-Élysées frente al arco de triunfo un día sábado a las 7 de la noche pero pasó completamente desapercibida la confundieron con una artista del Polyberger ensayando al aire libre un estriptiz callejero la embajadora luego de bañarse sin ropas en la fontana de Trevi paseó en góndola por el Adriático disfrazada de gaucho pasó sin pena ni gloria fue acusada de falta de originalidad Liz Taylor en Italia había hecho toda clase de merengues Moscú Rusia la embajadora se presentó completamente desnuda un domingo a las 3 de la tarde en la Plaza Roja de Moscú atestada de felices ciudadanos moscovita tomando sol de la república totalmente gratis la embajadora desnuda fue proclamada camarada socialista y no fue ni siquiera amonestada por la policía rusa porque comprobaron que la embajadora en cueros era igual que cualquier otra mujer rusa o poco más o menos roadway new york paseando completamente sin ropa por manhattan la embajadora fue confundida por la habitante de un amigo país sudamericano mostrando al público su desnudez en son de protesta diciendo que así habían quedado en su país después de la aplicación del plan de ayuda y alianza para el progreso escadilla circus londres la embajadora hizo striptease aquí un día de invierno a las 9 de la noche no la vio nadie por la espesa niebla reinante debió vestirse nuevamente ante la fría indiferencia londinense no fue ni siquiera invitada al palacio real buenos aires en la capital argentina no tuvo mayor éxito la embajadora se desnudó el día que azules y colorados jugaron ese partido amistoso disfrutado últimamente donde se puso en juego la copa verla la gente cuando la vio sin ropas creyó que se trataba de una vecina del parque Avellaneda sorprendida bañándose